Carlos Choco Díaz, bueno pues de la pérdida de Occidente acá al DF, un récord bastante impresionante, muchas victorias sobre los buenos peleadores, vienes al DF contra el Pana González. Sí, pues venimos aquí al DF, a México, a nuestra casa, a pelear contra el Pana, un venezolano muy fuerte, ya checamos su récord, es un hombre muy fuerte, con buena pegada, como acostumbra iniciarle a rivales a Choco Díaz, no, fuertes, con buen récord y con buena pegada, yo no me quejo de eso, me gustan esos, me gustan los retos, me gusta que me echen buenos rivales para así hacer lucido y boxeo, y pues, ¿qué más? Oye, ¿la chamba se la vas a dejar a los jueces o la van a hacer tus puños con un knockout? Queremos el knockout, no, porque anda diciendo que él es de México y que estoy en su casa, pero claro que no, voy a salir a buscar el knockout desde el primer round, y pues ya como se den las cosas en la pelea, no, pueden pasar muchas cosas. ¿Tu mejor tiempo que tienes hasta el momento sobre quién has sido? He tenido triunfos muy valiosos, pero con el triunfo que me dio a conocer fue con mi amigo, y el que va a estar en esta función es Miguel Barreterito Beltrán, entre ellos también el experimentado Roberto Marroquín, el que peleó contra Rigón Dukes, también contra él, fue mi último triunfo, el que también me dio el estelarismo en esta función, ¿no? Oye, tu paso en el profesionalismo, ¿cómo lo consideras? ¿Ya un peleador maduro o te falta aprender algo para ir por un título mundial? Yo me siento bien, ¿no? Voy paso a paso para no tropezarme y para si hay cualquier oportunidad de título mundial, tomarla, ¿no? Yo me siento, yo me siento fuerte, me siento decidido, y yo sé que voy a, que ya no pasa mucho tiempo para poder disputar un título del mundo contra los mejores boxeadores en mi peso, más que nada. ¿Peso? ¿Cómo andas de peso? ¿Es variaciones, peleas arriba, peleas abajo? No, no, en Super Pluma es mi peso ideal, me mantengo en ese peso y estamos a gusto. Oye, entonces, ¿Miguel Berchev y el Alacrán es la meta? Miguel Berchev, hay muchos, ¿no? Es una edición muy competida, ¿no? Es Super Pluma, es una edición muy competida, pero hay muchos, ¿no? Miguel Berchev, Basil Lomanchenko, es un boxeador que todos dicen que está muy difícil el peso, muy competido, pero yo creo que arriba del ring es una moneda en el aire, ¿no? Y yo me siento fuerte y con poder para pelear contra cualquiera de ellos. ¿Después de esto qué vendría para ti después del Pana? Primero Dios, después de esto y salgamos con la mano en alto y los dos salgamos bien, que es lo que uno quiere siempre, pues sentarnos a hablar bien con la empresa Sanfe y ver qué más hay adelante para mí. ¿Estás clasificado ya a nivel mundial? Sí, estoy clasificado a nivel mundial, estaba en el número 4, Basil Lomanchenko noqueó a Rocky Martínez y vaquén al resto. Ok, Carlos, yo creo que te agradezco muchas palabras para vosotros no sabes informar. Ok, ya nos vamos a ver, en el número 4.